Música Desde Junaed queremos darle un saludo a las madres, padres y apoderados de los niños de séptimo básico. Nuestra área de columna del programa de servicios médicos todos los años realiza evaluaciones a los niños para detectar alteraciones a su columna. Este año, debido a la pandemia y a la suspensión de clases, no hemos podido realizarlo como lo teníamos planificado. Este video quiere invitar a todos ustedes a que participan de la evaluación. Es importante evaluar a los niños a esta edad, ya que esta es una edad en que se generan muchos cambios. Los niños comienzan a tener un crecimiento más rápido de sus huesos y empiezan a tener un crecimiento más avanzado de sus extremidades. También empiezan a tener cambios psicológicos y emocionales que influyen en la percepción que tienen de su propio cuerpo. En esta edad, los niños son un poco más tímidos y más vergonzosos. Les gusta resguardar su privacidad, lo que hace más difícil que nosotros podamos detectar alguna alteración en su columna. La columna es el eje central de nuestro cuerpo. Tiene distintas curvaturas que son normales, como por ejemplo la curvatura que se forma a nivel del cuello, a nivel del tronco y a nivel de la columna baja. Hoy nos acompaña Jan, alumno de séptimo básico, que nos va a ayudar a hacer la presentación de lo que queremos conversar hoy. Una de las alteraciones que buscamos pesquisar con el examen es el dorso curvo, que corresponde a un aumento de la curva en la zona dorsal de la columna. Y otra alteración que buscamos también con nuestro examen es la escoliosis, que se ve en esta visión y corresponde a una curvatura, pero en este sentido. Por ejemplo, los padres y madres en sus casos se pueden fijar en algunos detalles en su hijo. Por ejemplo, observar si es que tiene los hombros al mismo nivel. Otra cosa que pueden observar es si las escápulas, que son estos huesos que están a los costados, están al mismo nivel o hay uno que esté más alto que el otro. Otra cosa que podemos observar es la distancia entre la cintura y los brazos. Debe ser más o menos similar. Y lo último, lo que nos podemos fijar, es que la pelvis en ambos lados esté al mismo nivel. Las escoliosis se clasifican en leve, moderada y severa. Las escoliosis leves se consideran normales y en general no requieren tratamiento. Las escoliosis moderadas requieren de tratamiento en ocasiones de ejercicios kinesiológicos y incluso el uso de corsé. En el caso de las escoliosis más graves, que son las menos frecuentes, puede incluso llegar a requerir cirugía. En una primera etapa realizaremos una evaluación del niño. En caso de que encontremos alguna alteración en su columna, será derivado a control con el traumatólogo. En este control se va a decidir si el niño requiere radiografía y qué otro tratamiento va a requerir. Los tratamientos kinesiológicos y corsé están incluidos dentro del programa Junaed. Y en caso que el niño requiera cirugía, se coordinará para que sea atendido en los servicios de salud. Es importante pesquisar estas alteraciones de la columna a tiempo, ya que incide directamente en la autoestima y en la imagen que el niño tiene de sí mismo. Otra cosa importante a considerar es que también incide en cómo el niño se relaciona con sus compañeros, por ejemplo, dentro del colegio o en actividades sociales. Los niños que tienen alteraciones de la columna suelen ser más tímidos y tienden a restarse de algunas actividades sociales que involucran contacto con sus compañeros. Es relevante mencionar que la escoliosis no es fácil de detectar, ya que es una patología silenciosa. No suele generar síntomas, los niños no van a reclamar por dolor y se va a ir desarrollando de forma progresiva. Por eso es muy importante que lleven al niño a evaluarse con un profesional especializado, como lo es el kinesiólogo. Debido a la pandemia que estamos viviendo en nuestro país, hemos tomado todos los resguardos para disminuir al máximo los riesgos y poder así evaluar a los niños y niñas de séptimo básico de todo el país. Amigos, amigas, no pierdan esta oportunidad para cuidar tu salud. Gracias.